hola buenos días mam buenos días papá soy reina aquí estoy mire haciendo ejercicio pedaleando le a la bicicleta para que me circule la sangre y se salga lo malo para ir aquí tengo a bruno se acuerdan de mi perrito bruno pobrecito y aquí está mi jersey por ahí anda el gato aunque me lo voy a enseñar ahí está la bicicleta y estoy pedaleando ok ahí nos vemos coman bien corte bien y nos vemos cuando nos vemos los quiero mucho adiós bueno voy a seguir a haciendo más vídeos para que me miren en youtube como me miro en youtube adiós hola mamá hola tan aquí estoy con mi amiga maría vinimos a comer porque tengo mucha hambre y compramos unas jamaicas miren qué ricas están espero que estén bien y pues ahí nos vemos a lo mapa aquí estoy en la costo vine a comprar un colchón para la cama que era el cuarto de la espi un colchón para que duerma un poquito más al gusto porque está medio poquito poquito durito el colchón no mucho pero poquito este luego se lo enseño ok cómo están cómo están todo bien todo bien